Y seguimos avanzando Con estilo y sentimiento Doha del amor ¿Qué vas a hacer cuando te traten mal? Cuando en tu cara se burlen de ti Te acordarás toda tu humildad que hiciste tú al estar conmigo Te acordarás toda tu humildad que hiciste tú al estar conmigo Pensarás que jamás te olvidaré Pensarás que jamás seré feliz A tu lado yo lloré Pero pronto seré feliz A tu lado yo sufrí Pero pronto seré feliz Elvis Aguilar Seguimos imparables Cariaco Producciones La magia del éxito ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me pagaste mal, guambrito querido? ¿Por qué con tanta crueldad destrozas mi vida? Sin prueba de amor te di cariño y ternura No debes pagarme así con tanta amargura Sin prueba de amor te di cariño y ternura No debes pagarme así con tanta amargura Escucha la invocación negrito del alma Y es que a mi corazón le vuelvo a la calma Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento El amor El amor Yo ya no sé qué hacer con mi corazón Que se enamora de ti cada día más Y tú ni caso le haces no te importa Ni un poquito de tu amor le das Y tú ni caso le haces no te importa Ni un poquito de tu amor le das Que yo te quiero tanto y hoy que lo sabes Que tú eres la ilusión de mi corazón Eres el ser por quien yo doy la vida Y la razón que tengo para vivir Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad Y en un fiora Restaurante, cevichería Freddy De Freddy Flores Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad L-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R California L-R-R...R-R-R